Hola, me llamo Yesenia, te voy a cantar una salsita de Héctor Labo, que se llama El Cantante, pero en este caso, La Cantante. Vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas, vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos, cantante, comienza. Le, 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 me paran siempre en la calle, mucha gente que comentan. Oye, Yesenia, tú estás hecha, siempre con dinero y en fiesta. Y nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que iré muriendo. Yo soy la cantante porque lo mío es cantar y los que me siguen mi canción, mi canción voy a brindar.